¿Por qué se viene el saxofón? ¡Huenzo! 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 ¡Huenripellejo nama! Como un goberto inclao, el dios sumo los risueños Más que quiso ser su dueño, porque era más cabrao ¡Huenzo! 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 ¡Huenripellejo nama! El porno y consejo, calle bondía a la playa Pero quitarse la playa, se forma un tremendo ¡Huenzo! ¡Huenzo! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenzo! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenro! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenripellejo nama! ¡Huenripellejo nama! Música Música